Quiero dormir, no madrugar, ya son más de las diez a despertar Empezar con la ilusión, vivir en el extremo, planear algo ideal A veces quiero gritar y poder volar En la ciudad es todo igual, no veo entre la gente algo especial Mi corazón quiere encontrar a alguien sincero que me haga soñar A veces quiero gritar y poder volar Vivir y ser como yo quiero, vivir con el corazón abierto Ven y entenderás todo lo que yo siento Mi amor es verdadero Vivir y ser como yo quiero, vivir con el corazón abierto Ven y entenderás todo lo que yo siento Yo busco siempre amor de verdad